¿Viste esos videos como? ¿A quién? ¿Qué? ¿Nunca vi este video así? Ah, es así como... Pero creo que no me va a salir ¿Cómo andamos amigos? Bienvenidos un día más al canal muchachos Amigos, volvemos con la fucking WP Con el tema más esperado que me han pedido un montón El videoclip llamado Lady Gaga Este es un temón, es un temón Que creo que tú no lo has escuchado el temón, ¿vale? Pero salió el videoclip hermano Salió el videoclip del tema más esperado que para mí BBS y Lady Gaga Igual el tema de Luna ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? BBS BBS El tema que hizo Peso Pluma con... Ah, BBS Para mí BBS Lady Gaga y Luna Sí o sí merecen el videoclip hermanos Estoy con esta hermosa niña Hola Y nada, vamos con Lady Gaga, Peso Pluma Gavito Ballesteros Y el RAN Y el RAN Junior H Vamos allá Se puede suscribirse Oye, hay un montón Esta tía me encanta Favorito Bueno, primero es que lo voy a escuchar tú Bal ¿Vale? ¿Vale? ¡Curro! ¡Curro! ¿Qué tal te está apareciendo? ¿Por qué siempre muestran a las mujeres? ¿Quieres que me muestre a mí? No, pero ¿por qué no otra cosa? No me gusta que muestre... ¿Quieres que eso lo muestre el paquete ahí, pa' que estés feliz? ¡Chapo! ¡Qué locurón del video! ¡Qué flow, hermano! Amigos, en este video me encanta mostrar el flow. Para mí tiene un flow totalmente... Pero podrían hablar de un auto. ¿Ah? Como, no sé, pues en vez de un video de mujeres, podría ser un video de auto. Es que sí ya lo hicieron. En AMG, aunque igual hubo mujeres. Amigos, el flow ya de origen del tema anterior tiene un flow tremendo. Cada voz le da un flow diferente y un flow como muy alto y luego baja. Y a la vez el videoclip, hermano. El videoclip es una locura, amigos. Los efectos, las decisiones, las mujeres. ¿Vale? ¿Qué? ¡A doble P! ¡Bravito! ¡Doble P! una doble experiencia me encantaría que un día porque no se la en persona siento que es una persona de puta madre el peso pluma, si me encanta amigo, el peso pluma de verdad que está mal lo escuché entré a mi spotify y este último año está en mi top 3 que más escucho, es como brutal en tan poco tiempo se volvió mi escrito favorito un pagamiento a mi me gusta el vasito del peso pluma amigo, y ahí también el chao chao o el doble pb jujillo oye, me gustaría hacer eso siempre, siempre cuando yo me subí a un avión siempre he pensado cuando veo el ala en sentarme una vez ahí como, que brígido el viento se acaba volando si, obviamente es loquillo va no me pregunto no me pregunto no me pregunto al Instagram solo disfrutan solo disfrutan que locurón que dale que locurón que locurón Es tan feliz Peso Pluma grabando Es tan feliz grabando Amigo Lo de Peso Pluma de verdad Siempre videoclip En la vista rap también Es el único artista que sonrió Toda la vista rap hermano En cuanto yo que él es natural Como que no finge algo Para mí él es así Tal como se ve acá en el videoclip Es Peso Pluma hermano El cabrón es para mí así De espontáneo, un loquillo Un cabrón hermano Un día me gustaría compartir con él O echarle dos palabras O cualquier cosa hermano No, pero decirle cabrón De que eres de la mejor Realmente eres súper buena onda En el sentido de que Creo que un día le mi mensaje Un fueguito Pero decirle como el cabrón Increíble de verdad que cambiaste La escena igualmente junto a Grandes de México Le hicieron algo brutal Un sonido diferente Que lo trajeron a este mundo Y felicidades Pero son cabrones que de verdad Que me siento feliz Por Peso Pluma Que todo esto Que está pasando hermano De hecho cuando la gente Lo agite a mí da rap ¿Qué tal? Yo ya escuché Yo ahora mi reacción se vio todo Opina Es que hay muchas mujeres Saludos a unas mujeres desnudas Y una que no leen mujeres No, o sea Es que no me gusta mucho eso Que sexualicen los videos Como que las mujeres muestren Como sus atributos Pero es como lo que llama más la atención Según yo a lo mejor Por eso lo hacen ¿Ustedes supieren gente Que miran de los dichos de ella? Para que abri un pequeño debate En los comentarios Para mí no Porque tampoco fue tan exagerado Porque si bien salimos gestos El rato así desnudas En bolas Ahí como Es diferente Pero acá se vio algo Pero podría haber sido Así como Es que para el hombre Las dos cosas más Que les gustan Encuentro yo ¿Es el alcohol? Es No No Son los autos Y las mujeres Es que hay gente O sea No es por ti Pero la gente Digamos que lamentablemente Va a criticar todo siempre De hecho Hay gente como ejemplo Que hace en un videoclip Con el puro alcohol Hay gente No como pueden estar con alcohol Le dan esta influencia A los hijos Es como Y luego Como tú decís Cuando hay gente Que hay mujeres Como pueden haber mujeres Las sexualizan Y todo el tema Después con autos Como pueden mostrar solamente Cosas de autos Cosas que Uno nunca puede conseguir Yo creo que Por cosas del destino Lamentablemente Hagan lo que haga La gente Va a criticar No es partible La doble general Porque lo he visto Muchos comentarios En el sentido de que Yo creo que haga Lo que haga A ver Dime nada de acá Nada más Pero de verdad No sé De afuera Sé mucho Que la gente Lamentablemente Puede criticar cualquier cosa O si Por ejemplo Van a ver A un hombre Que en su momento Vi que no Peso pluma O sea Yo no lo digo Por criticar Pero solamente Que yo digo Que hay que abrir La mente Y ser más creativos En algún En algún sentido Y no ser tan repetitivo Con el tema De los videos Como Hay ya muchos videos ¿Cuándo? Con mujeres O sea En general Voy No por peso pluma En general Hay muchos videos De varios cantantes Que tienen a mujeres Peso para hacer el tema Con Ryan Castro Con un reggaetón Que se llama Quema Lo vi bastante sano De hecho De hecho El que también Ya Da lo mismo Voy en general Los cantantes No, no, no Los cantantes En sí Ya está Bastante usado El usar mujeres Entonces Como que Hay que ir más Hay que ir más allá Sí, podría ser Hasta chistoso Usen vacas Ahí para el videoclip Podría ser Hasta chistoso Muchachos Chau, chau